Bueno gente, nuevo evento de Tera Incursiones de 7 estrellas en Pokémon Escarlata y Púrpura. En esta ocasión, Embour Inbatible Teratipo Eléctrico. El evento tiene lugar por primera vez esta semana, desde el viernes 14 hasta las 11 y 59 de la noche, horario UTC, del domingo 16, y se repetirá la próxima semana, del viernes 21 al domingo 23. Este Embour, al ser un jefe de Tera Incursión de nivel 7, está al nivel 100, tiene IVs perfectos en todas sus características, viene con habilidad oculta, en este caso Audaz, que incrementa la potencia de los movimientos que le causan daño de retroceso al usuario, o que le causarían daño si los fallase, en un 20%. Y conoce varios movimientos de ese estilo. Bueno, tiene una naturaleza fijada, Audaz, más ataque menos velocidad, y tiene gracia porque coincide en nombre con la habilidad en español. En cambio, en inglés, la habilidad Audaz es Reckless, mientras que la naturaleza Audaz es Brave. Pero en español, ambos son Audaz. En fin, también tiene Shiny Lock, y solamente puede atraparse una vez por partida, pero pueden continuar haciéndose Tera Incursiones de Embour Inbatible para farmear más recompensas. Y al igual que recientes eventos de Tera Incursiones, por vencer a este Embour Inbatible, entre las posibles recompensas están todas las especies ocultas, cada una con un 3% de probabilidades de aparecer, según Serebi. Pueden aparecer varias, y pueden aparecer repetidas. Ahora vamos con los movimientos. Embour conoce Envite Igneo, que al causarle daño de retroceso se ve potenciado por la habilidad Audaz, y conserva el Stab de tipo Fuego, además le puede infligir una quemadura al objetivo, Puño Drenaje, que restaura algunos PS al usuario, y también tiene Stab por el tipo Lucha Original de Embour, Voltio Cruel, que pasa a tener Stab por el Teratipo Eléctrico, y es potenciado por la habilidad Audaz, pues causa daño de retroceso al usuario, y por último, Testarazo, un ataque de tipo Roca, que al causarle también daño de retroceso al usuario, se ve potenciado por Audaz, y tiene 150 de potencia base. En cuanto al modus operandi de este Embour, cuando el temporizador llegue al 90% o menos, Embour eliminará los incrementos en las características de vuestros Pokémon, y anulará sus habilidades durante un turno. Cuando el temporizador llegue al 80% o menos, o los PS de Embour lleguen al 90% o menos, se pondrá el escudo. Cuando el temporizador llegue al 80% o menos, Embour eliminará las disminuciones en sus características, y se librará de cualquier problema de estado que esté sufriendo. Cuando los PS de Embour lleguen al 55% o menos, de nuevo, eliminará las disminuciones en sus características, y se librará de cualquier problema de estado. Cuando sus PS lleguen al 40% o menos, usará Corpulencia dos veces. Cada uso de Corpulencia incrementa en un nivel, su ataque y su defensa físicos. Y cuando sus PS lleguen al 20% o menos, usará Golpe Calor contra uno de los Pokémon en vuestro bando. A continuación, voy a mencionar varios Pokémon que pueden ser bastante útiles en esta Tera Incursión. No voy a listar todos y cada uno de los Pokémon que podrían hacerlo bien. Simplemente voy a dar unos cuantos ejemplos, principalmente de Pokémon fácilmente accesibles, que no sean exclusivos de Pokémon Escarlata o de Pokémon Púrpura, o del DLC, o que haya que transferirlos a través de Pokémon Home desde otro juego. Por supuesto, aparte de estos ejemplos, podéis buscar por vuestra cuenta otras opciones viables, o experimentar vosotros mismos. En fin, vamos con los ejemplos. Naturalmente, al tratarse de una Tera Incursión de Tera Tipo Eléctrico, la mejor opción es utilizar atacantes de tipo tierra, pues es la única debilidad del tipo eléctrico. Y un par de ejemplos de Pokémon fácilmente accesibles en Escarlata y Púrpura que pueden servir en esta Tera Incursión son Clodsire, Quagsire y Hipaudon. Todos estos Pokémon tienen acceso al movimiento maldición para disminuir su velocidad en un nivel e incrementar su ataque y defensa físicos en un nivel con cada uso. Además, Quagsire y Clodsire tienen acceso a la habilidad oculta Ignorante, que ignora los cambios en las características de los otros Pokémon a excepción de los cambios en la velocidad. De esta manera, se van a tener en cuenta los incrementos en el ataque de Quagsire o Clodsire a la hora de atacar a Envour, pero no los incrementos en la defensa de Envour. Y cuando Envour vaya a atacar a Clodsire barra Quagsire, no van a tenerse en cuenta los incrementos en el ataque de Envour, pero sí en la defensa de Clodsire barra Quagsire. Naturalmente, tampoco se tendrían en cuenta disminuciones en el ataque o en la defensa de Envour, en caso de que algún compañero pueda bajar sus características. De todas maneras, en la mayoría de instancias, va a ser una ventaja muy grande tener la habilidad Ignorante. Además de Maldición, Clodsire barra Quagsire debería conocer Recuperación. Clodsire lo tiene disponible mediante Movimiento Huevo. Puede aprenderlo mediante Crianza y el Gooper de Paldea, o también podéis utilizar la Hierba Copia en un Gooper de Paldea o en Clodsire, para que lo aprenda de otro Pokémon en un Picnic. También aparte de Maldición y Recuperación, Terremoto como movimiento ofensivo. Y en último lugar, una opción podría ser Danza Lluvia, para disminuir la potencia de Envite Igneo, tened en cuenta que Quagsire perdería su resistencia frente al tipo Fuego al teracristalizarse en teratipo Tierra. O se podría utilizar también Tormenta Arena, en caso de que vayáis a hacer esta incursión con más gente, porque hay otros Pokémon que pueden beneficiarse de la Tormenta de Arena. Y hablando de Tormenta de Arena, Hipaudon dispone de la habilidad Chorro Arena. Cuando el Pokémon sale a combatir, comienza una Tormenta de Arena, y esto podría ayudar también a ciertos Pokémon, como por ejemplo Garchomp con Velo Arena, una habilidad que incrementa la evasión del poseedor mientras haya Tormenta de Arena. En cuanto a los movimientos de Hipaudon, además de Maldición, tiene acceso a Relajo, un Pokémon que puede bustearse y tiene un movimiento con el que fácilmente restaura sus PS, al igual que pueden hacer Clodsire y Quagsire con Recuperación. También, Bofetón Lodo, o en caso de que tengáis el DLC, o Pokémon Espada y Escudo, donde podéis enseñárselo por movimiento tutor, y luego, al pasarlo de vuelta a Pokémon Escarlata o Púrpura a través de Pokémon Home, se lo podríais hacer recordar con el tutor de Pokémon Home, con este movimiento podéis cargar vuestro Orbe Tera Cristal, mientras, en el caso de Bofetón Lodo, disminuís la precisión de Embour, o, en caso de Arenas Ardientes, tenéis probabilidades de infligirle una quemadura. Al pasar a Tera Tipo Eléctrico, Embour ya no es inmune a las quemaduras. Y, por último, el movimiento ofensivo Terremoto. Otra muy buena opción para esta Tera Incursión es Swampert. Sí, es cierto que para poder conseguirlo bajo circunstancias normales, es necesario tener el DLC, o, si no, hay que pasarlo a través de Pokémon Home desde otro juego. Pero, en las últimas semanas, hubo evento de Tera Incursiones de Swampert Inbatible. Así que, si lo habéis podido conseguir entonces... Swampert es un Pokémon fácilmente accesible en estos momentos, y lo puede hacer muy bien en esta Tera Incursión. Tiene acceso a Corpulencia para incrementar su ataque y defensa físicos en un nivel. Con Chirrido puede disminuir la defensa física de Embour, y así le puede causar más daño. Puede utilizar Agua Fría para ir disminuyendo el ataque de Embour, a la par que carga vuestro Orbe Tera Cristal, o también puede jugar un poco a la suerte y utilizar Bofetón Lodo para disminuir la precisión de Embour, cargando también el Orbe Tera Cristal de paso. Y, como movimiento ofensivo, Terremoto. Swampert es un Pokémon bastante bulky, y gracias a su tipo Agua Tierra, resiste todos los movimientos de Embour, excepto Puño Drenaje, el cual le golpea Neutro, antes de Terracristalizarse. Una vez se Terracristalice en Teratipo Tierra, perderá la resistencia frente a Invite Igneo. Pero, en caso de que vayáis con más gente, si otro jugador mete la lluvia, podrá resistir mejor el Invite Igneo. La verdad es que meter la lluvia también es bastante útil en este combate. Probablemente más que la Tormenta de Arena para beneficiar a ciertos Pokémon con habilidades como Velo Arena o Poder Arena. Y otra buena opción para esta Tera Incursión es Garchomp. Este Pokémon debería conocer el movimiento vasto impacto para ir disminuyendo el ataque físico de Embour mientras carga el Orbe Tera Cristal. Y gracias a Danza Espada puede incrementar rápidamente su ataque físico. Una Danza Espada es un busteo de más dos. Ya se pone al nivel al que se pondrá Embour con sus dos corpulencias cuando llegue al 40% de PS o menos. Lo malo es que la MT vasto impacto es exclusiva del DLC de Pokémon Escarlata y Púrpura. Así que si no lo tenéis y tampoco nadie os puede pasar una MT de vasto impacto la única opción que os queda es en caso de que tengáis Pokémon Espada o Escudo enviar a vuestro Garchomp a través de Pokémon Home a uno de esos juegos y ahí enseñarle la MT vasto impacto. Entonces volvéis a depositar a Garchomp en Pokémon Home guardáis luego conectáis Pokémon Home con Pokémon Escarlata y Púrpura y cuando depositéis al Garchomp desde Home en Escarlata barra Púrpura utilizáis el tutor de movimientos para hacerle recordar vasto impacto. Incluso si no tenéis el DLC aún podéis hacer esto porque se considera que en el juego en el que habéis depositado a Garchomp existe una manera de ponerle vasto impacto a pesar de que sin el DLC no podáis conseguirla excepto por intercambio. Con lo cual esto funcionaría perfectamente. y ok y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O también podría tener Tormenta de Arena. Si Garchomp tiene la habilidad Velo-Arena, en la Tormenta de Arena su evasión se verá incrementada. Y si tenéis un poco de suerte, esto puede ser de gran ayuda. Aunque yo la verdad preferiría jugar un poco más a lo seguro y utilizar Danza Lluvia. Si vais a jugar en solitario, yo os recomendaría jugar a lo seguro utilizando Danza Lluvia para resistir mejor en Vite Igneo. Pero si vais a jugar con más gente, entonces igual os diría Tormenta de Arena. Porque otros jugadores también podrían beneficiarse de ese clima. Si también van a utilizar un Garchomp con Velo-Arena, u otros Pokémon que de alguna manera puedan beneficiarse de la Tormenta de Arena. Para concluir, todos estos Pokémon que he mencionado deberían estar equipados con Cascabel Concha. Un objeto casi imprescindible en las Tera Incursiones de alto nivel para que vuestro Pokémon vaya restaurando sus PS a medida que le causa daño al jefe de la Tera Incursión. Además, todo han sido estrategias de atacantes físicos. Con lo cual, una quemadura que os podría infligir en Vite Igneo podría ser bastante perjudicial. Tened en cuenta que el Grito de Ánimo a recuperarse, para restaurar un poco los PS de todos los Pokémon en vuestro bando, también curará a vuestros Pokémon de los cambios de estado. Si os veis en una emergencia por una quemadura, podéis recurrir a eso para libraros rápidamente, gastando un turno. Si vais a usar Terremoto como movimiento ofensivo y vais a hacer la incursión en solitario, tened en cuenta que os podría tocar un NPC con Arboliva, cuya habilidad Disemillar colocará un campo de hierba si es golpeado, y el campo de hierba corta a la mitad el daño que causa Terremoto. Así que, si os toca Arboliva como compañero, mejor huid y volved a comenzar la incursión. También, si queréis experimentar con distintas estrategias, podéis probar con algún atacante especial, que no tendrá esos problemas con los incrementos en la defensa de Embour, y no se vería tan perjudicado por una quemadura como un atacante físico. En fin, dicho esto, poco más que comentar. Buena suerte con la Tera Incursión del Embour. Una vez conseguido, deberíais continuar haciendo las Tera Incursiones para farmear más especies ocultas. Si mantenéis vuestro juego sin conectar a Internet después de que el evento haya finalizado, seguirá en vuestra partida y podréis continuar aprovechándolo. Mientras no os conectéis a Internet, aún podéis incluso hacerlo con otros jugadores que tengáis cerca, mediante comunicación local. Y tened en cuenta que este evento se repetirá la próxima semana, desde el viernes 21 hasta el domingo 23. Entonces seguramente lo combinarán con un evento de Tera Incursiones de Blissey, de esas en las que podéis conseguir un montón de Teralitos y Caramelos Experiencia. Pues ahora ya toca despedir el vídeo. Espero que os haya gustado y servido, y hasta la próxima.